La dejo descansando porque ahora acabamos de llegar ya y vamos a inaugurar la base central. Es de Perú Libre, Argentina, base central Cava, Ciudad de Buenos Aires. Primero quiero dar la bienvenida acá a Marcos, al secretario general del Partido Perú Libre, que es muy importante que todos ustedes lo conozcan y todos los peruanos siempre están en este lugar. Y así que esta es la primera base que estamos juzgando acá en Capital en la Cava y como él acaba de decirlo perfectamente, la estamos inaugurando. Ellos son nuestros hombros donde vamos a sostener el gobierno de Pedro Castillo. No son los transnacionales, no son los oligarques, sino es este pueblo que un día se vino del Perú porque no tenía alguna oportunidad y hoy ellos están haciendo patria acá y son los verdaderos embajadores del Perú. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De la plazera de vuelta, amarillito no te regala, amarillito amarillito no te regala La cinti se está, lo cinti se tanto está, la cinti se está, lo cinti se tanto está Para matar tu grande, molti con el corazón, amarillito amarillito no te regala Para matar tu grande, molti con el corazón, amarillito amarillito no te regala La cinti se está, lo 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 cinti se está ¡Carajo! ¡Carajo! ¡A por favor! ¡Miradita! ¡Pero Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Pero Presidente!